El día lunes de esta semana arribaron a Bielorrusia las tropas de Moscú. Según el viceministro de defensa ruso Alexander Fomin, el objetivo de las maniobras es perfeccionar los mecanismos para destruir y repeler la agresión externa en el curso de una operación defensiva, luchar contra el terrorismo y proteger los intereses de Rusia y Bielorrusia. En los ejercicios militares participarán 12 casas Sukhoi, Su-35, una batería de misiles y sistemas de defensa antiaéreos. Claramente Rusia está buscando persuadir a las potencias occidentales, principalmente a los Estados Unidos, de no intervenir militarmente en Ucrania y disuadir a la OTAN para que desista de la idea de incluir a Kiev en la organización. Los ejercicios militares de Minsk y Moscú se prolongarán hasta mediados de febrero y, en palabras del ministro de defensa de Bielorrusia, no solo se basarán en repeler un ataque extranjero, sino también en la destrucción de formaciones armadas ilegales y grupos de sabotaje y reconocimiento de enemigos. Ante el panorama belicista del este de Europa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado a continuar con la vía diplomática y desescalar las tensiones en torno a la preocupante acumulación militar rusa en Ucrania y sus alrededores. Entretanto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y subrayó que cualquier discusión sobre la seguridad europea debe incluir a los aliados de la OTAN y los socios europeos, incluida Ucrania. Y mientras todo eso ocurre, la agenda amenazante de Rusia en la región, en nuestra región, en América Latina, continúa. En la página web del presidente de Rusia informaron que Vladimir Putin sostuvo una conversación telefónica con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en la cual lo felicitó calurosamente por su supuesta reelección al cargo más alto, del gobierno y su juramentación como presidente de Nicaragua la semana pasada. Putin reafirmó el apoyo inquebrantable de Rusia a los esfuerzos del gobierno de Nicaragua por asegurar la soberanía nacional y su compromiso de seguir facilitando el desarrollo socioeconómico de la República. El Kremlin dijo que la discusión también abordó los temas actuales relacionados con la cooperación bilateral en varias áreas, incluyendo el transporte y la agricultura, y las partes señalaron específicamente la cooperación efectiva en la lucha contra la propagación del coronavirus, incluyendo el suministro de vacunas rusas y su producción conjunta en Nicaragua. Lo cierto, doctor Fernando de Mar y queridos oyentes, es que lo de Rusia ya no es una simple amenaza. Denuncia al Universal de México que Moscú ya cuenta con un centro de espionaje satelital en Nicaragua y varios equipos militares. Sin duda la influencia rusa seguirá aumentando en América Latina debido además a la llegada de presidentes de carácter populista, autocráticos y de extrema izquierda, como es el caso de Gabriel Boric en Chile y de Pedro Castillo en Perú. Entonces parece que ya no son amenazas, sino que Rusia efectivamente está haciendo un importante despliegue de equipos y de arsenal militar en Nicaragua, tratando de liberar tensión en su área de influencia alrededor de Ucrania, Bielorrusia y demás.